Fomentar la cultura ciclo inclusiva, ese es el propósito de un convenio firmado entre organismos públicos y privados para coordinar los esfuerzos y mejorar las condiciones de los ciclistas en Antofagasta. Muestra de ello es la nueva red de ciclovías que ya está desarrollando el MIMBU para fomentar el buen uso de este medio de transporte. Nos cuenta Antofagasta Televisión. 6,7 kilómetros de ciclovías están en construcción actualmente en Antofagasta, desde el balneario al sector norte. Para seguir esta línea del uso de la bicicleta es que se firmó un convenio con la participación del mundo público y privado. Antofagasta en Bicicleta busca fomentar el uso de este medio de transporte a través de la infraestructura y programas de activación. Se está materializando de a poco un proyecto de la presidenta Bachelet que es más ciclovías para Antofagasta, en este caso además con el concurso del CREO Antofagasta, la Municipalidad de Antofagasta y la Empresa Privada Antofagasta Minerals. Con cerca de 300 millones de pesos la empresa privada Antofagasta Minerals ha puesto a disposición del CREO, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, particularmente el diseño. Es un proyecto en el cual se conjugan muchos factores y ha sido posible justamente gracias al buen trabajo colaborativo que ha habido con el gobierno regional, el CREO y también la empresa privada. CREO Antofagasta junto con Antofagasta Minerals hicieron entrega del primer expediente con los diseños de 18 kilómetros de redes viales urbanas, inversión de 285 millones de pesos. Esto con la idea de que la comunidad se pueda apropiar del borde costero, disfrutando de manera segura y libre del entorno que ofrece la ciudad. De manera de apuntarle a una dirección que tiene esta ciudad que tiene que ver con mejorar la calidad de vida a través de mejorar las maneras en que uno se mueve dentro de la ciudad. También estamos muy contentos de apoyar en este proyecto, estamos hace ya más de dos años trabajando con el gobierno del CREO Antofagasta y que de una manera bien práctica y muy decidida, este es un proyecto que ayuda a todos los antofagastinos a mejorar su calidad de vida y también a mejorar sus métodos de transporte hacia sus lugares y también a sus lugares de recreamiento. 26 kilómetros de ciclovías que serán ejecutadas en diversas etapas se suma a lo ya presupuestado por el gobierno de aquí al 2018, instancia perfecta para la unión de los diversos actores, tanto públicos como privados de la ciudad, donde el gobierno, municipio y agrupaciones de ciclismo no quedaron fuera de esto. Están privados de libertad y muchos de ellos no pudieron celebrar el domingo, el Día del Padre, ni ver a sus hijos. Para ellos la fiesta se atrasó. Con música ranchera, los reclusos del Centro Penitenciario de San Felipe pudieron disfrutar de un momento grato pese al encierro. Para muchos de ellos estos momentos son un estímulo para reinsertarse y comenzar una vida nueva. Sus historias en el informe de Valentina Deneken de BTV2. A modo de seguir la celebración del Día del Padre, los reos del Centro Penitenciario de San Felipe disfrutaron del show de los llaneros de la frontera. Al ritmo de rancheras, los internos pudieron pasar un rato agradable, el cual les sirvió para romper la rutina. Adrián Saavedra, interno del Centro Penitenciario, dijo que esta iniciativa fue muy importante para ellos, ya que les permitió distraerse de la rutina. Es padre de mellizos quienes están en Valparaíso y que en este Día del Padre, por la distancia, no pudieron ir a verlo. Muy agradecidos de que hayan venido nosotros, porque nosotros somos los últimos que los miran como escoria casi a los reos y bacán que los hayan venido a visitar y los hayan venido a sacar de la rutina de aquí, de la actividad diaria que tenemos nosotros aquí. Un saludo a mis hijos, que son mellizos, son mis tesoros, mis dos rayos de luz. En tanto, Pablo Tapia forma parte de un comité de internos que ayuda a organizar este tipo de eventos y dice que está muy agradecido de que se hagan estas actividades en la cárcel, ya que nunca antes se había hecho una iniciativa como esta. También darle la gracia que esto es una hora recreativa muy importante, porque a veces las tardes aquí no son muy gratas, no son muy hostiles, y esto lo hace que una tarde grata para nosotros es importante. Una de las actividades, cierto, recreativas culturales, para que la población penal tenga su espacio, tenga su esparcimiento y de esta manera podamos contribuir a la reinserción de los mismos. Se hizo una visita extendida, si no es cierto, el día sábado para los imputados y el día domingo para los condenados, donde pudieron compartir con sus familiares de forma más directa. Es así como con esta actividad se da por finalizada la celebración del Día del Padre en la cárcel de San Felipe, actividad que dejará un recuerdo inolvidable en los reos, quienes con música, baile y mucha alegría pudieron salir de la rutina, aunque sea una tarde. El 18 de junio entró en vigencia la Ley de Tramitación Electrónica, que busca terminar con la era del papel y darle curso a los procedimientos judiciales de manera digital. El propio presidente de la Corte Suprema está recorriendo el país y dio el vamos a este innovador cambio en la ciudad de Temuco. ¿En qué consiste y cómo se implementa? Las respuestas se la nota de Universidad Autónoma Televisión. Distintas autoridades regionales encabezadas por el intendente de la Araucanía Andrés Joanet llegaron hasta las dependencias de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco para presenciar la ceremonia de puesta en marcha de la Ley 20.886 de Tramitación Electrónica. Creemos que esto va a resultar muy provechoso para la comunidad y especialmente para nosotros también porque se nos aceleran los procesos, se clarifican, se guardan con mayor pulcritud. La Ley 20.886 establece la tramitación digital de los procedimientos judiciales, terminando con la materialidad de los procesos, es decir, el fin al papel y la bienvenida a la era electrónica, modificando de este modo el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil. Creo que es un gran avance, no vamos a tener que ir a Coyipú y a algunos tribunales que nosotros tendríamos a ir a Angol, etc. Creo que esto es un gran avance. Además demuestra la evolución también del Poder Judicial y del Estado chileno. Siempre comunicaban que ya esto empezó el sábado, hay en el país 200 ingresos digitales sin ninguna dificultad en todas partes de Chile, menos ustedes saben en la región metropolitana, en Santiago, Concepción y Valparaíso que va a empezar en diciembre, pero por ahora está funcionando bien, aquí en Temuco esperamos que también sea y lo hemos elegido, el Pleno de la Corte Suprema como la sede para darle el lanzamiento formal a esta reforma. Cabe señalar que la ley entró en vigencia este 18 de junio en Temuco y se aplicará a las causas iniciadas con posterioridad a esta fecha. Sin dudas un avance tecnológico que facilitará el trabajo en la Corte de Apelaciones y además aportará con el cuidado del medio ambiente. En Punta Arena se realiza el juicio de un almacenero acusado de abuso sexual contra tres menores de edad y que negó su responsabilidad en medio del juicio oral y se va a extender por cinco días. El presunto autor argumentó que sólo se trató de malos entendidos y que fue inculpado injustamente. Pese a esto la Fiscalía espera poder acreditar la acusación con los testimonios de las víctimas. Los abusos que se investigan habrían ocurrido entre el 2010 y el año 2015. Según la Fiscalía este hombre seducía a las víctimas ofreciéndoles mercadería y dinero para luego amenazarlas. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portamos Noticias. No se vayan. Hombre Mujer Mamá Papá Hija Hijo Hermana ¡Gracias!